200 estudiantes de las UTS Bucaramanga y Barranca Bermeja, el SENA, INEM y el Tecnológico integraron los 22 equipos de BTH y 18 de BTM que participaron en el segundo Gran Premio Automovilismo Bucaramanga UTS. En BTH se coronó campeón Forza H del SENA, seguido de The Monsters del Tecnológico y Cayu de las UTS. En BTM Street Racer de las UTS se quedó con el título, seguido de The Dead Machine y The Discovers también de las UTS. Este año fue lo que esperábamos, tanto sacrificio, dejé de estudiar, tuve que cancelar este semestre para terminarlo, porque más que un compromiso con la universidad era un compromiso conmigo mismo, terminarlo y que quedara todo bien, que corriera, que fuera seguro y que fuera bonito. Los pilotos internacionales Humar Julián Leal, Sebastián Saavedra, Iván Moreno y Sebastián Elchevi Rodríguez acompañaron el evento. Fue un evento excelente, yo creo que todo salió muy bien, al final pues terminaron la carrera bien, los pilotos también, la organización fue excelente, vino muchísima gente también a apoyar el evento, estuvo el alcalde, el rector de la UTS y pues agradecerles obviamente por la invitación, por cómo nos han tratado todo este tiempo que la verdad que la hemos pasado muy bien. El rector de las UTS, Óscar Omar Orozco Autista, recibió del vicepresidente de la Federación Colombiana Automovilismo Deportivo, Elías Botero, una placa en reconocimiento al impulso del segundo gran premio de automovilismo. Lo que queremos es que no solamente a estos jóvenes les sirva esta competencia como proyecto de grado, sino que la industria ya los está mirando como futuros ingenieros de ellos, eso nos parece espectacular y ahí la buena noticia es que ya grandes empresas nacionales van a empezar desde ya a apoyar estas ideas para que se construyan unos mejores vehículos, ojalá el otro año podamos innovar en paneles solares, en fuentes alternativas de energía distintas a la gasolina.